FARAÓN SUIÑURAN 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 Chay know mitos que tengamos en el gobierno de Egipto gobernador del Ascidente. Chay pit Jose eta faraona niran. No galami faraona gak engineering. Entera Egipto nación chumanan pipster ullantapiz, kuyuchengat chumananak ni shaykiyag. Jose eta faraona gajinan Egipto utita churaparan zafnad paneanir. Nirkul kasarachiran onzi uraz ti afkura, potifera puamran asenatuan. Chay know mitos que eginga копaran. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!